...está en el promedio latinoamericano del precio de cigarrillo. Eso les da una idea de qué tan resagados estamos en términos de precio. Y el primer año debería apostar por lo menos en un impuesto de 2.000 pesos por carácter. O sea, triplicar el nivel actual del impuesto. Eso dice el Ministerio de Salud, pero el Ministerio no tiene las herramientas para que eso se traslade en una decisión de política efectiva. Él hace una recomendación. Esto de quién depende. Hay dos instancias, yo mencionaría tres instancias institucionales. Una, el Ministerio de Hacienda, quien usualmente es el que es responsable de presentar iniciativas de modificaciones que llamamos reformas tributarias, que puede ser la base parcial o general. Hoy en día estamos asumiendo una reforma tributaria, y entonces hay una oportunidad de que el Ministerio de Hacienda atienda una recomendación que le hace el Ministerio de Salud, pero la realidad también de que el Ministerio de Salud presente su caso obviantemente, que presente la evidencia de sus estudios econométricos y de escenarios de recaudo y de otras implicaciones que tenga la política son razonables para el Ministerio de Hacienda. Pero ahí no pasa para la cosa, porque en Colombia el ejecutivo no puede fijar impuestos. Esto tiene que pasar por el Congreso. Y ahí empiezan a jugar una cantidad de otros actores. Y ahí empieza otra vez el vector. Por eso no me detuve mucho en explicar el vector. El vector no solamente actúa con la promoción, el vector actúa con la interferencia. Y en Colombia es muy importante, y lo vemos en la mayoría, todos los días. Y en el Congreso, muy sofisticado, las estrategias de incidencia política que tiene la industria, de tal manera que cuando uno llega al Congreso a promover el tema de impuestos, uno puede tener todos los argumentos técnicos que si uno no tiene claro el mateo político de los actores y, digamos, ¿qué es lo que puede hacer eliminar un poco más de la balanza para que más congresistas voten a favor del impuesto? Esto va a morir, esto muere. El tercer acto son los gobernadores, que es un caso particular en Colombia. En la mayoría de los países del mundo el esquema impositivo es definido a nivel central en Ciudad Ríos. En Panacol es uno de los pocos casos en donde, como es un impuesto departamental, depende también de la voluntad política de los gobernadores de respaldar una iniciativa del Ministerio de Hacienda ante el Congreso para que salgan adelante los impuestos. Pues hoy en día, en manos de quién está el futuro de la propuesta del Ministro de Salud que está bajada en evidencia. En manos de los intereses de los gobernadores que a veces están representados en un momento que se llama la Federación Nacional de Departamentos y en manos de los congresistas. ¿Qué pasó? ¿Qué historia nos cuenta de la experiencia en Colombia? La última vez que se discutió seriamente el tema de impuestos y garrillos fue en el 2010, en el marco de una reforma tributaria que abarcaba otros productos también. Pero que incidía sobre esto. La propuesta del gobierno en ese momento era subir el impuesto específico a 650 pesos por una litigia. O sea, más o menos el nivel que teníamos el año pasado. ¿A qué se den cuenta? Estamos hablando del 2010. Fíjense cómo se han dilatado, dilatado, dilatado porque era el objetivo de aumento de impuestos. Los gobernadores por una eficiencia política muy fuerte en las tabacaleras le piden al gobierno central que cambie su propuesta y que la bajen a 570. Esos programas que fueron efectivamente queridos. En un momento que, no sé si ustedes recuerdan, pero teníamos crisis financiera del sector salud y que se había declarado una emergencia para tratar de tomar unas medidas rápidas. O sea, a pesar de que había, digamos, mucho aliciente desde el punto de vista de buscar recursos. Pero cuando la propuesta fue al Congreso, el día en que se debatió el último debate, solo un congresista atendió la solicitud de sociedad civil de que el impuesto se generara en 800 pesos por cajetillo. en el año 2010. Estamos hablando del año 2010. Y la historia se puede repetir muy fácilmente este año. Así que las actividades de control ciudadano, control político que podamos hacer en este escenario de la reforma tributaria frente a estos temas de impuestos como partidos de salud es poco lo que... O sea, cualquier cosa que hagamos es poca. Hay que hacer mucho trabajo en incidencia. Quiero mencionar... No tengo tiempo de terminar esto, pero les recomiendo, el que quiera ver la cantidad de evidencia científica que respalda las medidas del convenio Manco, yo les supiero siempre tres fuentes. Una, en lo que se refiere a precios e impuestos está el handbook del IARC del 2011. Eso hoy en día es público, gracias a Dios. Porque el IARC tiene a veces la cuenta tan antipática que sus handbooks hay que comprarlos cuando están publicados porque ya está disponible. y el otro handbook que hicieron un poco antes en el 2009 que se refiere a la revisión de la literatura sobre efectividad de los espacios libres de uno. Estas son las dos medidas donde tenemos más claridad en la evidencia en cuanto a su costo-efectividad. Todas las medidas han demostrado ser efectivas en mayor o menor rato, pero estas son las más sólidas en términos de costo-efectividad. Y el tercer, la tercera fuente que siempre recomiendo es la página del ITC Project. ITC Project es un proyecto que surgió de la mano con el convenio marco porque está en la filosofía del convenio que hay que monitorear la identidad y los impactos del convenio. Entonces, el ITC Project sigue a un conjunto de países que son parte del convenio y va evaluando las distintas medidas. Por ejemplo, el ITC Project ha evaluado las seis o siete rondas de advertencias sanitarias de Uruguay y sigue en un cohorte y eso es lo que me ha dado interesante porque ellos siguen cohortes de fumadores. En Uruguay tenemos mediciones que nos permiten saber qué fumadores han dejado de fumar por causa de un agujero y de los huesos. Ese tipo de cosas. el ITC permanentemente está publicando documentos de trabajo, divulgado papers publicados en jornadas de revistas científicas, posters en eventos internacionales que se refieren a todas las medidas del convenio marco y en impuestos y contramando tienen unas cosas muy interesantes. Entonces, como él no va a poder detener en eso y ahí, como les digo, cientos de estudios y yo diría miles de estudios que respaldan esto, es importante conocer estas tres fuentes para documentarse y hablar con conocimiento de causa cuando hablamos de las estrategias en favor y las mujeres que están recopiendo. Aquí tengo algún resumen de la evidencia que nos sustenta el tema de impuestos que es relevante para Colombia. Es esta revisión de Guindón, Paraje, Chayuca, que se hizo hace un par de años, resume toda la literatura que a ese momento estaba disponible para Latinoamérica midiendo cómo se comporta el consumo en función de los precios y debo hacer una salvedad cuando nosotros los economistas medimos eso, también consideramos dos variables, no es que seamos reduccionistas y digamos solamente la variable que el sumo tiene que mirar otros factores que están jugando y hay otras maneras de aproximarse a él. Y estos otros estudios que cito aquí mencionan como cuáles son esas vías de incidencia frente al consumo que básicamente se resumen en tres. Cuando yo subo los precios y impuestos uno, las personas que no han probado ese jardillo tienen una barrera natural, digamos financiera para empezar a experimentar, se vuelve más costoso el experimentar y uno lo hace. Cuando están experimentando de nuevo se encarece esa experimentación y tienen a ser dentro de los consumidores los más sensibles al precio y a dejar de fumar más rápidamente. Y están los consumadores que ya tienen un nivel de adicción menor o mayor, ellos empiezan a dejar de fumar sí, aunque en menor media que estos otros grupos que mencionan, pero sí las evidencias que tanto Alejandro Tellier como otros estudios que aquí cito uno muy brevemente de Filidio muestran que efectivamente el fumador sí responde al precio. Y esto es algo que los economistas sabemos desde los años 80 cuando se hicieron los primeros estudios empíricos de consumo de cigarrillos. Siempre que decían se ponía algo de cigarrillo como un ejemplo de un producto que no tiene sensibilidad de tal precio. Pues no, la tiene, es bajita porque hay edición de por medio, pero sí hay sensibilidad y hay que utilizar la oportunidad en términos de salud pública. por una atractiva adicional y esta diferencia de todas las demás medidas que hemos mencionado en este rato es la única que además le genera ingresos netos a un gobierno. Entonces no hay que pelearla en términos de presupuesto. Por eso es tan absurdo que no hayamos avanzado en esta medida. Para resumir cuando me quede el tiempo ya nada. Ok, para resumir sobre en qué estamos en impuestos en Colombia. Esto es una como un paralelo frente a las recomendaciones de buenas prácticas internacionales. Primero, nosotros tenemos tres impuestos para ser en Colombia. El específico, un pequeño valor que es del 10% y un IVA que pertenece al régimen general que es del 16%. Se te carga mucho los proyectos en Colombia. En términos de la estructura estamos bien. Es importante que tengamos sobre todo un impuesto específico y eso tiene que ver con la respuesta que tiene la industria en su estrategia de precios cuando yo tengo impuestos al valor. No nos gustan los impuestos al valor porque la industria se puede acomodar mejor vendiendo marcas más baratas y eso afecta a los mercados. Entonces, le quita fuerza a los efectos deseables de la medida el usar al valor. Hay países que no lo pueden hacer. Por ejemplo, Panamá adoptó unas valores del 100%, duplicando su carga tributaria hace un par de años pero porque por constitución ellos no pueden tener impuestos específicos. Entonces, ahí les tocó acomodarse al segundo mejor, las ventas mejores opciones del mundo estratégico. Pero en Colombia sí lo tenemos. Aprovechemos. Hoy en día el nivel es muy bajo. El nivel está por debajo de la recomendación de este benchmark del 70%. Es 70% del precio de venta final debería ser equivalente del impuesto específico. En nuestro caso es el 24%. Ahí viene la brecha bien grande. Y el al valor eso, como les digo, es una cosa pequeña que debería mantenerse y nos ayuda, tiene algunos efectos que ayudan como complementarios. Pero es muy bueno que tengamos un específico grande. Entonces, la propuesta del ministerio es primer año 2.000 pesos o 2.100 pesos. Tripliquemos el valor del impuesto. Pones la carga positiva total, total, se nos sube a 65%, en lugar del 47%, 49% que tenemos hoy en día. Eso ni siquiera nos llega al benchmark que propone la OMS que es 75%. Ahora, comentario al margen, ya voy a terminar. Estos datos de 70 y 75 surgen como muchas cosas de política de una recomendación más pragmática que basada en una estimación de que esos son los números mágicos que nos van a dar la fórmula para reducir el consumo. En realidad, hoy en día estamos cuidando en los que trabajamos en economía de trabajo una recomendación basada en asequibilidad. O sea, lo que tenemos que es un indicador mucho más objetivo. ¿Por qué esto? Les voy a contar muy informalmente cómo surgió esto. Mirar la tabla de cuáles países tenían prevalencias que habían empezado a caer y que habían adoptado medidas de política impositiva y casi todos estaban en este rango. Tenían un específico del 70 y 75% para la carga total. ¿Cuál es el problema que tenemos? Países que tenemos precios tan bajitos como en Colombia podemos llegar muy rápidamente al 75% de la carga porque tenemos un precio de comparación que es bajito pero el precio en términos de la capacidad adquisitiva del consumidor puede ser muy asequible todavía. De tal manera este es el indicador de asequibilidad típico que calculamos hay muchas maneras de medirla pero este es uno que usamos que son los RIPs no confundir con otros RIPs que también hay en el sistema de salud básicamente lo que uno hace es estimar el valor de 100 ajetillas de Malboro o de la marca más vendida en el mercado como porcentaje del PIB por habitante eso ya me genera un indicador que me indica cuál es la capacidad promedio en un país como el nuestro de compra de los cigarrillos y en Colombia si ustedes se dan cuenta que es la línea oscura en Colombia hemos tenido una tendencia durante este siglo a que bajen la asequibilidad de ser más barato los cigarrillos la capacidad de compra ha mejorado los precios suben pero se ajustan a un nivel mucho más moderado que la capacidad de ingreso este es el indicador que tenemos que ver y esto afortunadamente quedó consagrado en el plan de Senado de Salud Pública ahí está que hace una mención a que hay que ajustar los impuestos en función del ingreso esto es una joya esto yo no lo he visto en casi ningún otro país que se haya plasmado en un instrumento de planeación de las políticas de salud y en un instrumento pues de cierta fuerza regulatoria que tiene sus problemas en cuanto a implementación que reconozca el tema de la asequibilidad y eso no se ha hecho suficientemente vici pero para acá vamos la discusión es muy grave a discutir impuestos en función de asequibilidad lo que nos lleva a que la propuesta del ministerio pues es aún más pertinente les dejo la presentación para que miren las comparaciones de la estructura y les cuento rápidamente que estamos haciendo un estudio de contrabando si quieren hablar más sobre el tema del contrabando de impuestos y cómo es la dinámica entre estos dos el 14 de octubre va a haber una presentación en la Universidad de Rosario a las 8 de la mañana de los resultados de nuestro estudio y una discusión muy interesante de la evidencia internacional en el protocolo de comercio ilícito que es pues la otra herramienta que desde el punto de vista de la oferta ayuda a potenciar los efectos de las medidas de impuestos a las que me he referido espero que con suficiente claridad para ustedes el día de hoy muchísimas gracias 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 vamos a hacer una de los participantes entonces entonces queremos ver algunas reacciones los resistentes y las líneas comentar preguntar y a los panelistas que están acá y que hacer una observación salud Sandra la ¿sí? 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 muchísimas gracias a las cuatro por la excelente presentación con perfiles perspectivas muy diferentes si quieres para quienes no saben nada el tema pues nos permiten introducirnos pero entonces es una cosa muy desde la formación de salud pública que estamos aquí quienes tenemos en este escenario doctoral o más que todavía resisten y es este cuento del lobby político y la uga es decir ¿hay alguna posibilidad de transformar el escenario del hábito trabajoso en Colombia? porque si los que hacemos salud pública solo vamos indicadores estadísticas decimos cuántos niños se nos mueren porque las mamás tomas decimos cuántos lugares estamos cerrando porque no cumplen las medidas mostramos después de la abeduría pero no cambiamos la transformación de incidencia política pues no creo que tengamos mucha posibilidad porque el finismo recién es más plata que yo pues vamos a las reacciones que el compañero está preparando un poco de salida también pero vamos a la reacción ronda y ya ahorita por favor en el curso también el proyecto de encuentro a la abedura para y la 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 reacción es que el comercio piensa que no que no se veía que mentalista en su puesto porque porque reduciría sus ventas sus ventas de refresco sus ventas de refresco y su razón es que las personas que consumen bebidas azucaradas tienen malos hábitos ellos son los culpables de que ellos son los que consumen entonces comparándolo con el tema de la reforma y esto es preguntar cuáles son estos opositores y realmente cuáles son esas razones que tendrían para ponerse a un intervinto a los impuestos o sea que realmente o sea cuáles serían sus argumentos para simplemente presiones de grandes multinacionales o como en el caso de la azucar hay una presión sobre el comerciante común como en la parte económica una presión pero dice algo más en la parte económica quería reclutar dos cosas la primera está relacionada a adicional a la parte racional de los agentes en términos digamos de rango de edad pero dentro de estos indicadores también tienen en cuenta la parte racional que recuerdo un documento que publicó Tugger y Daniel Kahneman que mencionaban que muchas veces sobrepasaba el conocimiento de digamos en este caso de saber que el trabajo que no fue la policía digamos que eso no lo siento el aporte como pleórico se podría considerar la parte de la incertidumbre más allá del riesgo estaba pensando y una segunda presencia mencionabas que siglos y puestos digamos hay puestos nacionales y puestos departamentales no sé si esta es una pregunta de los impuestos digamos o como se trabaja el impuesto de pleces como un ejemplo para regular digamos aquellos que transportan cigarrillo para interesar digamos en cierta medida el transporte de productor o sea digamos esta regla de distribución beneficia a nivel nacional y pues otros mecanismos aparte de el bueno buenos días mi pregunta es un poco desde el que ustedes lo estaban presentando y pues haciendo la reflexión es que de alguna manera eso que ustedes presentan pues es un problema de salud pública pero yo me preguntaba desde cuándo realmente este problema del tabaco se ha convertido en un problema o sea desde cuándo se considera que es un problema más de salud pública entonces no romper para mí pero yo contesto la primera porque lo que yo he vivido ha sido realmente difícil el tema del siglo de la primera que es unidad muchísima gente no cree que exista en Colombia que es una cosa de países desarrollados entonces hay un niño diario en Colombia que pone por esta caucha y nunca que se en Bogotá pues de lejos es un problema de salud pública y tuve la oportunidad de trabajar en el ministerio cuando la decida no era ministra y pues yo pensé en ese momento estoy al lado de ella como ministra completamente convencida de que había que hacer una campaña nacional como lo han hecho todos los países desarrollados para definir el centro del partido del marzo y en el centro de los mundos te estoy hablando de 2012 a 2012 entonces yo ya había hecho gran parte de mi trabajo en ese tiempo si estuvo en la página del ministerio parte de lo que vivimos de esa época y posiblemente ella se fue y yo también me fui y si tuviera mi tesis de doctorado y una carta firmada por él y su hijo en su momento directora de salud pública donde dice que no se nos está de acuerdo porque no apoya ninguna campaña cuando ella teníamos incluso la plata y todo para lanzar la campaña nacional la iba para el bienestar familiar porque en unas semanas en el dos días consiguió la familia parte suya en la bienestar familiar entonces ¿qué te puedo decir? no uno sí quiere estar en la agenda política en la política pública que ya se ha reconocido como problema de salud pública pero en mi opinión hay otras formas de lograr lo que no se pretende como es los medios de comunicación o sea cuando eso es un comercial que no sé si ustedes se acuerdan que decía arriba 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 y eso y eso en el 2010 y con empresa privada con la sociedad de un NPR yo sí ya ves que definitivamente hay una tendencia de la dimensión y no hay una política pública en un pronunciamiento del ministerio diciendo que sea un problema de salud pública entonces es como sí puede que se sienten muy fuertes pero se abren las ganas es como uno buscarse esas oportunidades entre otras porque no va a ser patrocinado por nadie porque es que simplemente contar cómo se van a acostar los niños no le interesa a nadie la mayoría de los países desarrollados son las sociedades de padres que perdieron hijos por cierto que les ponen toda la plata para investigación o los gobiernos pero pues entonces es como mirar mirar por dónde sería yo en el tema de si la vida de hoy están pensando eso que tal que no fuera su vida de los impuestos que como volvianos nos inventáramos otra cosa distintísima loca de cultura ciudadana de hacer que esto sea inaceptable socialmente de un montón de cosas y bueno dejemos el impuesto y dejemos el precio y hagamos una cosa diferente y es esa como mi invitación a soñar a inventarse cosas diferentes a tocar otras puertas a mirarlo porque si uno si quisiera eso la política pública pero cuántas políticas públicas hay gente ya las conoce ni le importa le abone entonces como buscar una cosa de vista público otras cosas innovadoras completamente importantes lo que quisiera referirme también a tu pregunta porque me parece muy interesante y un poco cuando uno habla hay una frase que siempre me gusta y siempre la recuerdo de Isaac mucho que es estamos parados sobre gobiernos gigantes y uno a veces piensa que es como el primero que se tuvo que enfrentar a este tema y les doy un dato nomás la industria trabajadora en el mundo vende 800 mil millones de dólares al año eso es tres veces el pico mundial está concentrado en cinco empresas ese es el tamaño de nuestro vector ¿no? un vector muy hábil con una capacidad de adaptación enorme pero a pesar de eso desde el 2012 ya vemos una por primera vez que se fregó así como lo que lo anticipaba un poco visionariamente Chaluca y 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 a final del siglo pasado ya vimos que le estamos quebrando el final el espinazo porque por primera vez la dinámica demográfica a nivel global está siendo superada por las medidas que están combatiendo prevalencia indudablemente la aplicación de las medidas de convenio marco tiene también que jugar ahí de nuevo nos refiero al un índice del proyecto ahí pueden ver porque esto sí está asociado que es aquí el problema es de atribución estamos atribuyéndole a la medida un efecto miremos bien miremos en dónde le podemos atribuir y en dónde no le podemos atribuir lo otro que yo creo que es muy interesante en estas dinámicas de problemáticas de salud global que fueron los temas que más me apasionan cuando estudié la maestría y nunca me imaginé cuando estudié ese tema de la maestría que yo he trabajado en temas de tabaco jamás me imaginé es que el convenio marco ha generado una serie de dinámicas de coordinación no solamente entre estados sino a nivel de sociedad civil entonces nosotros ANAR que es la organización donde yo trabajo no trabaja solo en Colombia y estamos cada vez generando más capacidades de articulación de compartir recursos recursos técnicos recursos financieros de incapacidad de incidencia recursos de capital político también que son distintos en las organizaciones pero no estamos solos trabajamos en redes regionales y en algunos casos tenemos también colaboraciones que van más allá de la región de tal manera que por ejemplo hoy yo quiero saber cuáles son precios y la río hoy en Sudáfrica puedo grabar un correo y seguirme un correo con un colega de otro lado del mundo que me diga o alguien que me diga oye aquí aquí me están diciendo que en Kenia encontrarlo se disparó eso es verdad y llevo al dato que obviamente la multinacional lo tiene o que tiene sus oficinas internacionales y yo no tengo eso pero tenemos una red de cooperación que está cada vez activa que se está especializando cada vez más a mí me parece que eso es un ejercicio muy interesante y hablo del tema de estamos parados en unos de gigantes porque cuando yo me refiero a las personas que trabajan en los años 80 y 90 en las campañas de control de tabaco en Colombia gente como Margarita Londeros gente como profesor Rosel gracias solo para mencionar un par de personas ellos miran esto y miran un movimiento vivo activo técnicamente sólido también o sea que tenemos unos fundamentos técnicos desde los que estamos trabajando de manera que yo más bien siento que hay como esperanza y unos esperanzadores siendo muy realistas en que las batallas hay que hacerlas uno a uno buscar una masa crítica también de respaldo en la ciudadanía más informados frente a esto para que no nos metan los dedos en la boca con las campañas que manipulan y ahí me refiero también al comentario de otros compañeros que era sobre el tema de las esperanzas o caladas aquí estamos hablando de intereses económicos enormes y mecanismos de protección de las rentas de esos sectores económicos que son absolutamente naturales hace unos meses tuve la oportunidad de hablar con muchachos de economía que organizaron un evento de debate en temas de economía en tabaco y invitar a un historiador y él hizo la reflexión de cómo eran los mecanismos de protección de renta del tabaco en el siglo XVIII y yo me ponía pensando ¿sabe qué? cambien el nombre a Hillary por Philip Morris cambien el nombre a Fulganito por el gobernador XY estamos en las mismas son mecanismos de protección de rentas de mercados muy rentables ¿sí? una vez uno entiende eso entonces ya uno empieza a atacar más el problema por las causas raíces y no por la punta del iceberg que es solamente eduquemos informemos a la gente sobre el riel que hay que hacerlo pero pues ahí siempre vamos a estar llevándolas a entender entonces les doy la que se es llamado a sociedad así organizada sociedad así conectada globalmente también y y a y a entender que una cosa es tener un conjunto de medidas en las que todos estamos de acuerdo más o menos de acuerdo también ha ayudado a ser mucho más estratégicos en el trabajo de incidencia también ha ayudado también ha ayudado a lo que ya ha señalado entonces por eso también pues como mi percepción de la importancia de lo legal y pues que el convenio igual recoge además muchas intervenciones interdisciplinares y desde diferentes puntos de vista para abordar problemáticas específicas y también además establece una herramienta que 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 está reconocida en su artículo 5.3 que justo tiene que ver con la interferencia de la industria del tabaco que le dicen los estados pues que hay una incompatibilidad entre las políticas públicas de control del tabaco y el negocio de la industria del tabaco y que en consecuencia todas sus políticas deben estar libres de interferencia esa ha sido una herramienta muy importante que nos ha potenciado además en las organizaciones de la BDU y específicamente nuestro trabajo en el Congreso porque nos ha permitido justo exponer esta situación en términos legales pero también con toda pues la argumentación de transparencia que tiene que ser transversal a toda política pública y mucho más en temas de política pública en salud que se cruzan también que tocan estos intereses comerciales entonces creo pues en la fuerza del convenio marco como marco jurídico internacional y transnacional pero también en la capacidad que tiene la sociedad civil en donde los médicos también tienen un rol fundamental de generar estos debates y de llevarlos allá al Congreso porque nos gusta en todo caso es el escenario donde se toman las decisiones y pues poder que exista una percepción pues un poco distorsionada de lo que es un escenario democrático pero en todo caso allá hay que estar y hay que hay que o sea si no estamos en todo caso se van a seguir tomando decisiones entonces es mejor estar así como es usted así sea difícil para mí esto es una una combinación de muchos factores el primero es una voluntad política hace ocho días ya hablábamos pero la voluntad política bien guiada si a mí pasan cosas muy chistosas en la Secretaría y es porque el Consejo de Bogotá llegan los proyectos de acuerdo las proposiciones llegan las cosas re locas o sea técnicamente uno dice a ver entonces el papel de uno como técnico en una institución es saber guiar la voluntad política si le mandan hacia mi secretario y me dice oiga ¿qué podemos hacer ante esto? yo técnicamente le tengo que soportar a él efectivamente con datos o con cifras porque así toca ante la ministra cabacadera podemos hacer esto por esto que el problema está acá por esto efectivamente es lo primero lo segundo es querer este tema como decía Blanca al principio una de la salud pública no vive así de sencillo pero yo tiene que ser convencida a este tema para poder convencer yo trabajando 7, 8 años ya no me acuerdo 2007 más o menos entonces cuando me involucro en todos estos temas sufría pero ya sabía el objetivo entonces hay que refinarse no dejarse efectivamente como convencer por otras cosas sino decir yo voy para allá y voy por esto y voy por lo otro técnicamente eso es muy difícil en la zona respecto a una institución o sea no en una institución sabe quién es quién que trabaja que no trabaja es que efectivamente usted tiene datos para poder yo ir a exponer e impactar en un consejo de Bogotá en un congreso de la república hay que impactar en una ley porque ese es el trabajo a veces cuando todos los técnicos nos convierten tercero y es una tomatoria de todo lo que han dicho el tema del control social el control social la comunidad no es boba o sea la gente no es boba y cuando uno empieza a demostrar no solo con esto con otros temas que hay Bogotá el tema del aeropuerto el tema de contaminación del aire en Bogotá hay una olor en el Región Sanitario en la Juana cada vez la gente ha creado una cultura de fijarse de exigir a las instituciones como debe ser porque nosotros como servidores públicos tenemos un papel entonces el papel de nosotros es servir y es guiar a la comunidad es informar con datos que realmente sean consistentes digamos es un momento que se me sale que esos datos no solo los generan las instituciones sino que a su vez se tienen organizaciones no gubernamentales como puede ser la 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 venía asesorando pues unos llamados le dirán a que pasa esto llaman ministerio que es generar una red de trabajo institucional público privado ok con gente que realmente se convencía del tema y posteriormente ser muy consistente en lo que uno hace porque el problema de las instituciones es que uno un día tiene contrato al otro día no el tercer día sí el año tarde no entonces ganar eso en instituciones es precisamente muy difícil porque rompe el proceso esas sumatorias yo creo que ayudan ayudan a poder sacar ese tema adelante principalmente la voluntad política va a guiar y va a influenciar precisamente por la industria tabacalera yo siempre he dicho yo no sé si mi teléfono está chuzado yo no sé si ya me es identificado efectivamente porque uno funcionario se tiene que cuidar porque conozco casos de otras instituciones que han sacado y no se ha tabacalera a cada ha demandado y pues uno es un pobre cristiano uno tiene un apoyo detrás pero si uno se frena entonces no tiene ningún secreto entonces estas redes que actualmente se están conformando yo se le doy gracias a la ciudadanía por eso precisamente porque a la hora de uno documentar a su jefe es que a mí me me encanta la vida entonces uno apropia recursos uno pide cosas necesita un asesor en esto entonces uno asesor en otro tenemos tal compromiso y adicionalmente cuando hay una formulación de planes de gobierno ¿cierto? acá por lo menos lo que son los gobiernos locales se van en cada cuatro años participar con opinión dentro de la formulación de los planes de desarrollo es importantísimo y eso no es solo de competición institucional sino también la ciudadanía entonces está todo el tema de la convocatoria las aprobaciones de los planes de gobierno etcétera etcétera para nosotros como técnicos es importantísimo sacar canelas de navegación porque con metas de formel uno saca recursos y saca adelante por lo menos complementando todo esto que han dicho que me parece que estas preguntas son realmente las preguntas que nos debemos estar haciendo eso que estamos hablando en el microcosmos de lo local a nivel global un valor también agregado importantísimo que nos permite además llevar a la realidad esa ambición de la salud pública de la intersectorialidad del enfoque intersectorial de nuestras intervenciones que es algo que estudia el convenio humano entre otros un ejemplo concreto de un esfuerzo para construir un enfoque intersectorial está el hecho de poder de la habilidad de ese tipo de iniciativas insertarse en agendas globales que van más allá del sector de salud entonces aquí estamos hablando no solamente de las metas de la OMS de reducción de muertes de maturas que también ya el convenio humano está incluido dentro de las estrategias explícitas para lograr los objetivos 2030 de desarrollo sostenible y eso se traduce en que aquí las agencias del Estado tipo DNP que jamás le han puesto bola a ese sistema de trabajo ahora tienen que comenzar a juntarse oiga y vamos a monitorear el cumplimiento de esta estrategia que dice que cumplimiento del convenio marco para lograr esta meta de desarrollo sostenible entonces empezamos a hacer más crítica juntando otros actores a los que les duele el tema desarrollo o este año pasó una cosa muy importante que fue el tema de derechos humanos que de pronto ya nos puede explicar un poco mejor pero insertarnos en la agenda de derechos humanos trabajo y derechos humanos es algo que no se ha explotado lo suficiente en términos de trabajo en incidencia pero ya ya se están logrando ahí por ejemplo ya refuerzos de organizaciones internacionales sobre el tema de trabajo infantil en los cultivos de tabaco está el tema de la calidad de vida de las comunidades que vivían en el consumidor de tabaco y están pues los grandes temas de derechos humanos y desarrollo en la sociedad digamos derechos económicos sociales y culturales y consumo de tabaco que ya empezaron a estar reconocidos formalmente en foros internacionales donde se hablan de estos temas allí estamos a la nuestra política también Martín se ha estudiado el doctorado y va a dar la presión queremos agradecer a nuestros doctorados y queremos dejar una reflexión final con relación a qué significa que nosotros en el doctorado tenemos una línea de salud y ambiente una línea de investigación que viene a articular y presentar hoy estamos hablando de la contaminación del aire por el mismo de tabaco pero igual podríamos hablar de cuánto ha autorizado la contaminación del agua la contaminación del suelo la contaminación en general y eso nos pone en conflicto los derechos en la perspectiva liberal de los derechos individuales que son los que priman y los que digamos hemos estado viendo expuestos acá en donde se le asigna al ciudadano la responsabilidad de porque tiene derecho a y estamos en una era en la que vamos a tener forzosamente por estos temas ambientales que empezar a trabajar teorizar construir y volver prácticos los derechos colectivos porque ¿de quién es el ambiente? ¿de quién es el aire? ¿de quién es el agua? ¿quién autoriza mayor o menor contaminación? esa es la gran perspectiva que tenemos para trabajar estos temas porque definitivamente la mirada liberal está a favor de estas mercancías por más impuesto que le pongamos el cigarrillo la rentabilidad es tan alta que no importa tenías que ese comentario que tú hacías la rentabilidad es tan alta que ahí se puede jugar entonces hay otras formas en las que vamos a complementar este discurso muchas gracias por estar aquí los esperamos en el próximo debate y muchísimas gracias por habernos acompañado gracias